Ojo que acá falló Cayetano, se lo comió Guerrero y se viene Torque, ahora sí, Guerrero, ahora sí, Guerrero, gol! Tomá pa' vos que hablas más de Torque. Gol! Gol del Montevideo City Torque, gol de Sebastián Guerrero, pelotazo largo, estaban todos de mitad de cancha para adelante y eso fue lo que habilitó a Sebastián Guerrero, que se lo comió en velocidad Cayetano, llegó a definir mano a mano con Reyes, definió fuerte al medio, Reyes estiraba, buscando tapar la mayor parte de arco posible, se lo aprovechó el 9 y en 23 minutos Torque le gana 1 a 0 a Deportivo con gol de Guerrero. A Mori no le gustaba el toqueteo intrascendente en zona de atrás y le pegó para arriba a Torque y apareció Guerrero ganándole la espalda a Cayetano que se durmió, que pifió quizás el agua, el tiempo pero no la pudo restar el hombre Deportivo Maldonado y Guerrero, a pura velocidad, dinámica pero también calidad para llevarla y definir notable ante la salida de Reyes, gana Torque 1 a 0 en el campo. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Góna para Deportivo Maldonado, le va a pegar Maximiliano Cantera, va a entrarle el número 10, 33 minutos y medio de este primer tiempo, en el domingo Borgueña y Miguel, subió Lucas Núñez, subió Ferreira, subió Cayetano, está Darias, ahí llega el envío, cabezazo de Cayetano que queda ahí nomás, la viene a buscar por este sector Centeno, Centeno otra vez con Cantera, se espera el envío, primer palo, Palló Murciaga, ¡gol! Lucas Núñez, ¡gol! ¡gol de Deportivo Maldonado, gol del Fernandino Lucas Núñez! Centro de Cantera que rechazó Torque, pero Centeno se esforzó y se la volvió a dejar al 10. Cantera que un poquito más adelante vuelve a servir un centro al primer palo, error de Murciaga que se tira y que no llega, y solo atropelló por el segundo palo Núñez para rápidamente poner el empate, Maldonado 1, Torque 1. Un problema que ha tenido Torque en no despejar bien los balones, la primera se la devolvió a Cantera para que tuviera una segunda oportunidad de centro, y en el segundo centro falla Gurciaga en la salida, y entra por el segundo palo Núñez, libre de marcas para dar de cabeza en el área chica, el empujón a la red y poner el empate, ahora tablas en el campus. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Una de las últimas de esta primera parte es córner para Deportivo Maldonado, le va a pegar Cantera y llega Canterín y el lindo centro, cabezazo defensivo de Torque, la correa de Tiago Palacio se la queda Deportivo, Cotuño que pone con golpes de cabeza el sector izquierdo para Romero, 3 para Romero, centro de Romero, con una pirueta quita tal vez el fondo de Torque, le vuelve a quedar igual a Deportivo, Cotuño atrás con Queiroz. Mira como entró todita, mientras siguen repasando el barbo, se corre a comprar tu seprime, primeros en tu cabeza. Mochazo largo de Reyes, se resbala a Álvarez, le queda Cantera, acento rastrero, ¡Gol! ¡Spinelli! ¡Gol! ¡Gol del Depo! ¡Gol de Deportivo Maldonado que lo da vuelta en el domingo, Borgueño y Miguel, largo pelotazo, se resbaló el Pepe Álvarez y lo aprovechó Canterinha, que lo vio a Spinelli picar, buen centro de Cantera, buena definición de Spinelli, arrojándose y desviando la pelota, ante la atenta mirada de un gurusiaga que se estiró, pero que no pudo evitar el segundo gol del Depo, que insisto, lo da vuelta, Maldonado 2, Torque 1, Spinelli. Da licencias enormes el fondo de Torque, en esta más allá del resbalón de Pepe Álvarez, entra solo por el medio Spinelli, se duerme Petrik, le gana la cuerda al número 32 y define con un toque a la red para poner el 2 a 1, para abatir el arco de Burusiaga y para dar vuelta el partido por merecimientos, es justo, gana Deportivo Maldonado. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía, por el espectador. Le va a pegar Cantera, le va a pegar Maximiliano, ahora sí, córner, primer pano, cabezazo defensivo y será otro tiro de esquina. Jazz, ¿estás escuchando el partido? Gozate con refrescos y postres, Jazz, rinden para todas las familias, hacen de forma fácil y son riquísimos pronto, listo, Jazz. 15 minutos y maneras del segundo tiempo, 2 a 1, le gana Torque al Montevideo, el Sinti Torque quiere ampliar, quiere poner el tercero Deportivo Maldonado, le va a pegar Cantera, córner, punta izquierda, llega el envío, cerrado, ¡Gol! 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 ¿Esto es Olímpico? ¡Gol! ¡Gol del Depo! ¡Gol! ¿Olímpico de Cantera? ¿O gol en contra de Torque? Voy a ver la reiteración y se los voy a narrar así, porque si me la tengo que jugar dirá que es gol en contra. Centro cerrado, al primer palo, para mí en el afán de despejar, es un hombre de Torque que se termina metiendo para adentro, el propio Gurusiaga. Gurusiaga va a meter el puño, pega en el palo, le rebota la pierna, increíble, un error grosero de Gurusiaga, gol en contra de Torque, Maldonado 3, Torque 1. En todas las pelotas quietas dañado Deportivo Maldonado, pero tan irrisoria como esta, ninguna. Era un centro cerrado que buscaba ser olímpico, pega en el palo, falla nuevamente al cálculo Gurusiaga y la pelota se termina metiendo, gana Deportivo Maldonado 3 a 1 y nuevamente Cantera, el artífice de una jugada de gol. Vivi la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. El hincha de Peñuelo, se están acordando de que el partido que hizo Gurusiaga contra Peñuelo, que se tajó hasta el aire, ¿te acuerdas? Que terminó el empate. Sí, el empate a Torque en la hora, ¿no? Exacto. Y ve las dos más caras de los goles de hoy, Gurusiaga, y veis y Gastón, ¿cómo no te guardaste una para nosotros? Sí, el fallo de cálculo es muy grande. Te diría que incluso más grande que en el primer gol de Deportivo Maldonado, porque en el primero iba un jugador por el primer palo, él intenta y va, pero en este la verdad que fue muy grande el fallo. Ojo que se viene Torque, se cayó Marisa, viene Palacios, Reyes, goooool, 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 de Torque, Sebastián Guerrero otra vez, acá como Martín Pescador, el número nueve, remate de Palacios, Reyes que en la tajada, pero se la dejó servidita, sin querer hacerlo, por supuesto, servidita en el pie a Guerrero que la empujó a Arco Vacío, se está chequeando la posición de Guerrero, pero creo que está habilitadísimo el nueve, descuenta Torque y hay partido acá al final. Le pone incertidumbre a los últimos ocho minutos, Guerrero que pone el gol sobre el segundo palo, le aparece por ahí, se lo come Cotuño en las espaldas y ahora estamos tres a dos y habrá que ver si un partido que Deportivo Maldonado lo tenía absolutamente controlado puede tener dramatismo en el cierre. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador.